Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Estamos jugando online con los colegas y esta vez, mirad, tengo aquí Visita hablando también. Esta Kisa y esta colega Kuro. ¿Qué pasa? Aquí estamos, hablando y todo, disfrutando el engame. Y de primera me tocan verde. ¡Hostia! Le he pegado a uno. ¡Hostia! 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 ¡No me caí porque me sobraba! ¡Hala! Yo sí me he caído y de forma completamente penosa. ¡Ah! ¡Una roja! ¡Oh! Vamos detrás tuya. Tres detrás tuya, Kuro. Sí, está quitada la meña. Sí, me habéis adelantado dos. El Mayuki delante va fuerte en esta. Madre mía, estamos pegados. ¡Maldita sea! ¡Es que mirad! ¡Oh! ¡Quién va a cao! ¡Que casi me tiré! ¡Hostia! Me habéis dejado quinto en un momento. Iba primero cuando os habéis caído los dos. Pero es que habéis quinto pegado unos a los otros, eh. ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Me he comido el Bumba! ¡Odio estas cataratas! Sobre todo por las setas. ¡Uy! ¡Casi! No sé si alguien se ha caído o que ha pasado. ¡No! ¡Yo casi! ¡Me he caído! ¡Yo he visto muchos guantazos por ahí! ¡Que tenso anda todo esto! ¡Ostras! ¡Ya me he sonado! He visto gente muriendo ahí. ¡Cuidado, Lulu con la conducción temeraria! ¡Oh! ¡No, no, no, eh! ¡Yo conducto muy bien! ¡Hace años que tengo carnel de conducir! ¡Ah! ¡Super 8! ¡Ahí, ahí! ¡Yo también tengo carnelos! ¡Para no tengo pos! ¡Mira, quizá! ¡Oh! ¡Qué la bomba que me han tirado! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Madre mía! ¡No para nada! ¡Si la he tirado encima sin mirar donde la estaba tirando! ¡Me han revintado pendientes de la estrella! ¡Ahí! ¡Van bombas! ¡No! ¡Ok, no! ¡No le dará a nadie! ¡No le dará a nadie! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Ostras no! ¡Ostras no! ¿Estás...? ¡No! ¡No pegarme! ¡No pegarme! ¡Sí! Voy primero... ¡Hala! ¡Más le das! ¡Pues el daquillo, pero es mía! ¡Oh! ¡Mite infecisa esta! ¡Eh! ¿Sí? ¿Qué? 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 Segundo. Oh, cuarto. Más adelantado en el último segundo, quizá. Con las tres rojas, poname, que me tocan tres rojas y tres setas. Primero y todo, eh. Ah, eras tú... Joder. Era yo, y mira, que no la ha sido toseguía, eh. Hay que espaciar para hacer mayor daño. Ya, pero en este... Vamos jugando en el circuito que ha votado aquí. Eso, echame la curpa encima. Ya iba a primera, eh. En verdad está bonito el escenario, lo que pasa es que es un rollo que está tan corto y muy simple, en verdad. Ya empezamos con la roja. ¿Abajo que me voy? Hostia, ya me ha metido una roja o algo. No me ha dado. Yo abajo que me he ido. Ay, no me arrepiento. Dale con las moneditas. Vamos a recaudar monedas. Uy, la ves, la ves, la ves. Muy bien. Yo vi como Curru lo esquivo a todo. Madre mía como esquivo a todo el fuego. Increíble, eh. Anda, y otro capazo. A ver, Yuru, es que yo, es un paz, estoy ardiendo. Mierda, me he comido el chuchú este raro. No, 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 no. Abajo que le doy. ¿Te la has comido igual que yo? Sí. No me he comido también la bola. Sí, claro. El único que no se la ha comido. Uy, la verde. Cabrón. Bien, bien. Turbos. Hola. Gracias por la verde. Turbos. No, no, yo controlo. Yo controlo. Yo puedo beber y conducir. Ah, porque me tocan a mí. Yo no quiero. Tú, hola, capo. Oh, mía. Qué mantillo acabado y todo, eh. Ha sido el billy bar. Yo también me caigo. Venga. Madre. Todo por utilizar a setas. Yo no quiero droja. Tartofel, eh. Alala, venga. Setas. Muy bien. Son muy útiles ahora. Nueve segundos. Maldita roja. Ya, esto va a dejar droja. Bien. Esto y todo, eh. Juan. Y Karu nos lleva una ventaja de unos diez segundos. Y... Me la llevaba a mí y iba detrás de él. Madre mía. Que ahí en plan de, toma, te tiro una roja y ahora no te dejo pasar. Este entrena en secreto, seguro. Era un circuito bonito. Tienes que ser. Hay que quejarse por todo. Tú puedes quejar el escenario, colegio. Hayas y Karu. No entorpezcas. Hay que dar penúltimo. Último. A ver, no puedes hacer. Tienes que cambiarlo ya. Tío, quitándome las cajas. Ya, me dan una moneda. Anda. Toma empotramiento, eh. Yo me he salido ahí a setas. A ver, hierba. Hostia. Uy, me tomo la... No, no, no. Uy. Buscando los plátanos. Ya habéis jugado. Buah, me toca una moneda cuando me adelantan. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. La oscilla. La oscilla de verde que se ha tirado. No hemos pegado los tres. Ah, me he tomado la esquina. No. Esquina mala. No, no. No, no puede ser. Esquina castigada. Uy lo que me ha tocado El 8 El 8 Gracias por la goza Lo siento Ahí tiene un polpito, me habéis devuelto el pulpo a mi Madre mía He soltado yo uno y para mi también Uy, me he gasto la verde de las narices Joder, ya las conchas No, no, que me pegue a mi Uy Yo tengo la Santa suerte de que me doy con mi propia verde Uy, no se la ha comido de mirada No se la ha comido de mirada Dale, dale la roja Nooooo Lo habéis adelantado Uy, a esto que no me doy con el plátano Madre mía, como esta esto Como esta esto No, no No, no Como esta esto, esto esta demasiado tenso Uy, no me ha pillado esa de milagro Como esta el patio No me deis, no me deis No, no, no Me cago en sucio Si, si Madre mía Madre mía Que sustra No vale Me he culado Ya, aquí se estaba Nada, le faltaba una Papizar Cuadrado de la meta Si, lo peor es que me había adelantado todos encima Ya me podíais haber pegado, no? Que me metíais dentro Que tensión, eh A ver si quiero yo Uno, dos El segundo, el tercero Bueno, el segundo está difícil Por lo menos el tercero Vamos Ese ya es imposible A la agua Ya, a la agua A la Primera en la frente Y por qué de primera Uy, me he librado de las tres Madre mía Esto ha sido Demasiado el tema Demasiado el tema Hostia, ya me he comido Y me he venido otra cosa más La otra cosa quién La segunda La primera no La segunda La segunda no me ha dado Uy Ya voy quinto y todo Madre mía Uy, casi me he comido el tranvía Y yo, Hidalgo Uy, yo no me lo he comido Bueno, al final me he comido el tranvía Madre mía, que me he quedado Que no avance y todo No se para que me he metido por miedo casi Yulu, un tranvía llamado Deseo ¿Deseo? Hostia Una película O sea Como se ve yo Y llevando al turbo Lo decía C.A. Ah, y la verde Venga Madre mía, que chungo Venga, venga, que culo No se como No se como Pero ya la Si, la primera vale Pero la segunda No se como más va La tenía aún No la había lanzado Y ha sido Bueno, hasta he pasado por el lado Pum Bala Super 8 Madre mía, como está esto No, no, no No, no No, no Uff Uff, ostras me he chocado Que coño pasa con el tranvía ¡Dios! Tranvía Deseo Deseo ¿Qué quieres hacer en el trencito? ¿Dices YOLU? ¿Qué me lo quiero hacer? Tranvía Me ha pillado dos veces ya Kuro, ¿Dónde estás? Yo, escondido Ya te veo No, no pegarme No tengo nada para pegarte 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 Vengo ahí Aquí delante Me he dejado una poquita manera Me he dejado algo bueno Algo bueno Todo por todo Todo por todo No 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 Malvisión Malvisión gitana Malvita sea Que ya Ha sido tu la de la roja No No te he tirado roja Alguien me ha tirado una roja Y me ha jodido vivo Oh, primera Mira Mira que ha empatado Ah no Icaro Yuki Mira Primera queda así Mira Vaya Pues ala Ya he hecho los tres Lo último Ya está Esto no se vuelve a repetir En plan de dudo Ya que quede primero otra vez No, ándale no Seguro que sí Ya me da pal Me da palmar Bartolo este por pena Ni por pena ni nada Pues por nada se vale Hasta la próxima Hasta luego Adiós Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres